La Justicia de la Ciudad de México La Justicia de la Ciudad de México Supuestamente mi familia perdió 5 familiares 5 familiares y no los he encontrado todavía Lograron salir pero todos perdieron todo En ningún momento les platicaron nada Cuando ellos sintieron tenían la lava del volcán como a 4 metros